¡Hola chicos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos una vez más a este canal, el Brogainsex. Y el día de hoy les traigo la segunda parte del video que complementa el que se subió la semana pasada, el cual es Hablano de CM Punk con el compañero Aldo Ochoa. Esta es la segunda parte de aquel video. En caso de que no hayas visto la primera parte, te voy a dejar en la descripción de este video, pues se le lance para que vayas directamente a ver la primera parte y después te regreses aquí a este video para que veas la segunda parte. Aquí hablaremos de muchas cosas, todavía de CM Punk y otros temas que, como vieron en la primera parte, también nos enfocamos a ver un poquito de lo que está sucediendo actualmente en la WWE. También en este video vamos a hablar un poco de lo que es Retribution, debido a que en ese entonces cuando se grabó el video, nosotros teníamos la certeza, o bueno, teníamos cierta teoría, de que Punk podría ser el líder de Retribution. Lo cual se vino abajo cuando en el pasado Modern Night Raw se reveló que el líder era nada más y nada menos que Mustafa Ali. Espero que les guste esta segunda parte porque realmente está igual o inclusive mejor que la primera parte e igual está interesante. Al igual que lo hice la semana pasada con la primera parte del video de CM Punk, en la descripción del video igualmente podrán encontrar un enlace al podcast del compañero Aldo Ochoa de Portafolio. Para que te enteres de lo mejor de deporte y también veas las reseñas que le hace a programas de deportes, películas e inclusive a documentales. Y también si no eres tan fan de los deportes y quieres saber otras cosas como entretenimiento u otras cosas por el estilo, te voy a dejar igualmente en la descripción a un segundo podcast de compañero que en esa ocasión tiene también una colaboración con la compañera que tuve en la universidad, Karen. En donde podrán encontrar el podcast llamado Sin Llorar, en donde ustedes van a ser pues capaces de ver cualquier cosa en donde ellos te van a hablar de entretenimiento en caso de que no seas muy de los deportes, tienes esta alternativa. Sin más que decir y sin más que agregar, los dejo con esta segunda parte de este video, espero la disfruten mucho. Nos vemos al final del video para despedir todo esto y obviamente pues cerrar este capítulo de CM Punk. Así que chicos, espero que lo disfruten, ¡vamos a ello! La gente en un Ray Bumble igual se emocionaría, pero en WrestleMania casi no es de eso, de darse regresos y estaría chingón esa idea de que Punk regrese. Pero no contra cualquier rival que tampoco lo vayan a meter con un Apolo Cruz con todo respeto y MVP, que lo metan con los tochos. ¿Contra quién? Con los Rollins, que son los que están ahorita porque son los tochos. Yo diría un John Cena para revivir esa rivalidad que tuvieron magnífica en 2011, o con Randy Orton. Y ahí la gente estaría súper emocionada ahí. Sí, sí. Sí, estuviera chido. Ahora te imaginas que el líder o el que esté manejando a Retribution fuera a 100 Punk. ¿Retribution? Bueno, ya ha habido muchos que dicen... Primero empezamos con lo... Miren, el CM Punk es un tema interesante porque es uno de los que más quieren que regrese. Que no sé si recuerdas, amigo, hubo una época en este año, en 2020, de SmackDown, donde aparecía un hacker. Ajá, que también decían que era él. Que la gente decía que era CM Punk. Y de hecho, CM Punk apareció como el hacker en el programa de backstage. Troll. Super Troll Punk. Pero dijo que no era él. Pero aquí con Retribution Punk no ha dicho nada. Y acuérdate en su Instagram. Ya sé que a lo mejor Punk está vendiendo humo. Pero salía como todo vestido de negro y encapuchado. Y la gente decía, oh no, Punk, no me hagas esto. Me hace soñar más tu regreso y de que estás detrás de ellos. Es que mira, facción que le dan a CM Punk, facción que se vuelve letal, facción que se vuelve popular, facción que deja huella dentro de cualquier marca de la WWE. Ya fue el caso de NXT, cuando tomó las rentas de NXT. Y la facción que hizo en SmackDown, que se rapaban todos. Sí, que de hecho ya habíamos tocado ese tema en el video que valió madres. La gente que no lo pudo ver. Nada más fui yo y sin audio. El punto es que nosotros estábamos hablando precisamente también de las facciones de Punk que tuvo dos a su cargo. Fue la de Extreme Edge Society. La que él no bebo, no tomo y no fumo. Que era como una secta. En donde todos los miembros, a excepción de él, tenían que ser calvos. Ah, sí. Sí. Que donde hasta una chica la raparon y así se supone fans del público alzaban su mano y decían yo también. Esa época era como que estábamos viendo a CM Punk como un mesías, lo que es actualmente Seth Rollins. Solamente que Rollins no es este, el que los rapa, él saca ojos. Bueno, esa es otra cosa. Sí, que a ver, vamos a aclarar algo. Pues sí, es como una onda así, pero no vengas a compararse a Seth Rollins y su papel mediocre de mesías. Que no le queda, honestamente no me gusta este personaje de mesías con CM Punk. No, no lo estoy comparando. Nada más estaba diciendo que es casi parecido porque en esa época Punk era casi casi como un mesías. Y actualmente pues porque es lo que hay, Rollins es el mesías, pero hay dos grandes diferencias. Entonces, como dije, no tengo nada en contra de Rollins. A mí se va a ser un buen heel, pero no era necesario ese personaje. Creo que tal vez ya no tener el personaje del arquitecto, pero tener uno diferente. Bueno, el punto es que Punk era líder de esa agrupación que se separó porque perdió contra el Rey Misterio y lo raparon. Ya fue cuando se empezó a separar. Y su versión con los Nexus, que creo que fue mucho mejor que la que había tenido. A pesar de que los Nexus ya no eran nada en ese entonces, pero lo hizo bien. Tuvo buenas rivalidades y eso lo caltapuntó al título de la WWE en Money in the Bank contra John Cena. Contra John Cena. Esa rivalidad súper no manches. La verdad es que... Creo que el primer... Sí, amigo. Síguele tú y ahorita digo yo. No, la verdad es que... Es que... De las peleas que más me han impactado de CM Punk o que más me han marcado es esa. Hay cosillas así de CM Punk que se te quedan grabados y es lo primero que piensas cuando dicen CM Punk, ¿no? Que de hecho, cuando dejé de ver a CM Punk en WWE, que me enteré que ya había tomado la decisión de irse, dejé de ver la WWE. Y la volví a ver y hasta que supe que iba a estar en ese programa. Yo tonto dije, no manches, ya lo voy a ver todos los lunes y viernes. Pero no, después me enteré que era el programa y dije, ah. Bueno, y ya volví a ver la WWE. Pero dirían pocos, ¿ya salgo? Bueno, creo que no eres el único amigo. O sea, yo siempre he visto WWE, pero yo me refiero a que cuando Punk se fue, muchos eran así de, ah, no, ya se fue el único. Bueno, aunque todavía estuviera Daniel Ryan. Y dejaron de ver WWE porque Punk se fue. Entonces, pues, es un detalle que está bien. O sea, no estoy en contra. Yo seguí viendo la WWE, estaban buenas historias todavía. Creo que las historias se empezaron a projear por ahí de 2017 para mí. Hay muchos que dicen que cuando cambió a PG en 2008. Pero aunque cambió en ese entonces a PG, creo que todavía habían buenos feudos como Randy Orton y John Cena. El hecho contra John Cena. Güey, estamos nombrando a John Cena. Es que John Cena, a pesar de lo que diga la gente, güey. Sí, no es un bulto. Sí sabe luchar y ha tenido grandes historias. Pero bueno, aquí estás hablando de Punk. Y una de las más importantes fue contra Punk, precisamente. Que la gente dice, John Cena ha enterrado a los Nexus. Es cierto. John Cena ha enterrado a muchos luchadores. Pero él elevó a Daniel Ryan y elevó a CM Punk. Sí, 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 sí. Sí, me acuerdo perfectamente de eso. Que empezó al mando de Nexus, si voy a decir de NXT. De Nexus, este... Es que, pues como era de NXT, pues la gente dice, este grupo, que los NXT o los Nexus. Entonces, de cualquier forma es igual. Está bien dicho, amigo. No te preocupes. No, no me vayan a decir de cosas ahorita. Pero... Pero haz de cuenta que... No, por eso desde aquí, cuando NXT era un reality show. Cuando NXT... Sí, es una vasca. Pero bueno. Cuando empieza ese feudo, que los va golpeando uno por uno, por uno, por uno. Está de lujo. Y de repente, cuando este... Ay, se me fue el nombre de este luchador. Le da la cintita para ser jefe de los Nexus. Que la rechaza y que regresan. Le pegan. Y de repente sale... Sale CM Punk y se pone la esta ahí. Puño arriba. Y a protegerlo en el Royal Rumble. Yo me acuerdo que CM Punk regresó y se la puso. Y el líder en ese entonces era Wade Barrett. Y era como que ese güey no quería... A mí me llamaba la atención. Wade Barrett no se me hacía tan malo. La WWE no la aprovechó. Lástima. Y empezó así como que un conflicto entre él y Punk. Porque Punk quería el liderazgo. Y lo traicionó en una jaula. Le quitó la banda. Lo partió. Y así... Punk empezó con su grupo. Y Wade Barrett se fue a SmackDown. Con Justin Gabriel, Gil Slater. Y se unió ese Kill Jackson. Con un nuevo grupo. Que la verdad ya no era lo mismo. Pero bueno. Sí, The Core. Ya no era lo mismo. Pero esa vez que... En el Raw previo a ese Ray Bumble. Que salió The Nexus y The Core. Sí era como que... Yo sí me emocioné. Porque The Core en ese entonces. A pesar de que no era lo mismo. Tampoco... Había demostrado ser una mierda. Ya que en WrestleMania pierdas contra Santino Amarela. Sí es una mamada. Por eso dije que no fue lo mismo. Pero bueno. Sí. Sí. No, no manches. Pero bueno. Sí, te digo. Y ya cuando toma... Cuando toma 100 Punk. El... El poder de Nexus. Sí, hace el puño. Como lo hacía de S.H.I.E.L.D. Pero se vio chingón eso. A mí me emocionó. Sí, sí, sí. A mí también. Pero estoy haciendo así como detallitos. Te voy a destacar. Momentitos. Que... Sí. Que se te quedan grabados, ¿no? Y cuando dicen no hablan de 100 Punk. Es como de... Güey, ¿te acuerdas cuando le rompió su madre al John Cena? A Randy... Cuando le rompió su madre a Randy Orton. Y hasta espantó a su esposa. Y así. Todas recordando a 100 Punk de todo lo que había hecho. Sí. Contra Brock. Ese combatazo que tuvo contra Brock Lesnar en el Summersan 2013. Que para mí es la única lucha buena de Lesnar. De Brock Lesnar. En su regreso. Desde su regreso, sí. Bueno, con la de AJ Styles también. Pero... Las otras luchas que Brock Lesnar ha tenido buenas ha sido porque hay más de un rival. Güey. Pero bueno. Güey. Y te imaginas... Sí, sí me acuerdo, amigo. Un CM Punk main event en Worcetonmania. CM Punk. Versus AJ Styles. Sí vende, amigo. Sí vende. No. Porque los dos son talentosos. La gente sí pagaría al chile para ver un combate así. ¿Dónde firmo mi contrato de creativo para WWE? No lo sé, amigo. No, man. Hablando precisamente de eso de Punk y de su historia con The Nexus. Cuando ya fue a luchar contra Cena. Fue cuando los Nexus se fueron a la mierda, literalmente. Sí. Ya fue cuando empezó a caer toda esa onda, ¿no? Y de hecho yo creo que a partir de eso empecé a escuchar menos a CM Punk. Y ya fue como de... ¿Qué está pasando? ¿Dónde está CM Punk? Es que CM Punk dejó los Nexus para enfocarse a John Cena. Y el pedo es que en la historia se supone Beast McMahon había suspendido a CM Punk. Y de que, ah, no, pues no vas a competir en Money in the Bank contra John Cena. Era como que... Por eso la gente ya no hablaba de Punk porque pensaron que sí estaba suspendido. Y ya fue cuando regresó y ya... No, pues el último combate de Punk contra John Cena. Y si gana, sí lleva el título. Pero si pierde Cena lo despiden a él. Y era como que, ah, no, no, esa historia sí me llama la atención, ¿eh? Cuando ponen muchas cosas así para que uno de los dos termine, o sea, independiente. O sea, como por ejemplo la racha contra carrera de Shawn Michaels versus Undertaker. Ese tipo de peleas cuando se condicionan a algo ambos, esas son las que jalan. Y más... Que valen la pena, güey. Exactamente. Te llaman la atención, jala gente. Y más cuando los luchadores son, este, top. No como el caso de... Y lo digo con todo respeto, ¿verdad? De... ¿Qué hubo? Creo que fue en SummerSlam. De Mandy Rose contra... Ajá, de Mandy Rose contra Sonya Deville. Ajá. Que la estipulación a mí me pareció perfecta. Dije, ey, las caídas valen donde se va. Ah, pues voy a decir algo rápido de esa lucha. Ajá, a ver. A ver, quiero escuchar primero tu opinión, amigo. Tú que... Tú que pensás... Estamos hablando de Punk, pero así sacando... Detallitos que... ¿Cómo viste esa lucha? Mira. Cuando yo escuché que iba a ser de cabellera, yo dije... Se están mamando mucho. Se están mamando mucho. Pero después salió esta... Sonia. Y dijo, Nel, güey, que sea en todos lados a la verga, ¿no? Yo dije, va. Esa es la actitud. Esa es la actitud que yo quiero ver en todas las... Las luchadoras, este... Femeninas de WWE, que se expongan, que se quieren hacer notar y con estipulaciones que son muy pocas vistas en mujeres. Dices, va, adelante, va, que se juegue. De repente, ya ves... Y aparte... Como cosillas raras, ¿no? Ya ves como cosillas raras durante la lucha. Dices, no, ok. Todo iba bien, 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 todo bien. Y de repente llega el día de la lucha y no es lo que esperaba. Tal vez yo porque me puse expectativas muy altas. Ahorita voy a hablar yo precisamente. ¿Ya terminaste, amigo? Ya, 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 dale. No, no, es que... Porque no quiero estar interrumpiendo al compañero porque... Yo también quiero que les exprese. Por eso le pregunté a Edgar qué opinaba. Yo, porque lo dije en mi review, pero por si hay gente que no lo llegó a ver, lo voy a comentar aquí rapidito. Yo, como dije, me llamaba la atención la lucha porque era algo diferente, como tú dices, amigo. A mí me llamaba la atención igual el caballero contra caballeras. Sí decía que, qué mamada. Pero me llamaba la atención porque en mujeres casi no se ve eso aquí, bueno, en Estados Unidos. Bueno, aquí en México sí se ve. Es más seguido de que las mujeres sí se les pongan las caballeras y máscaras. Pero bueno, en WWE casi no es común ver esas estipulaciones. Pero ya cuando Sonya Deville dijo precisamente lo que te dices. No, güey. ¿Sabes qué? Vamos a ponerle algo más chingón. Sin descalificación. Y la perdedora se va. Yo dije, ah, no mames, güey. ¿Qué pedo? Y yo, igual que tu amigo, me hice expectativas muy altas. Porque a mí Sonya Deville no se me hace una bulta. Se me hace una buena luchadora. No será Yoshirai Asuka o Sasha Banks, pero se me hace buena. Y a pesar de que Mandy Rose no se me haga la mejor en el ring, tampoco se me hacía como completamente bulta. Pues ya después cuando se dio la lucha sí fue como que una decepción para mí. Igual como a ti. Porque dije, güey, era sin descalificación. Y lo máximo que hubo fue un sietazo al abdomen de Mandy Rose. Y ya. La mesa. Y el suplex. Y el suplex de Mandy no la puso. Bueno, sí, se vio chido. Pero, o sea, Mandy Rose no tengo nada en contra de ella, como dije. Pero, güey, no puede ser que una mesa te gane más y no puedas colocarla bien. Y se rompió. Y aparte de que... Lo que sí me gustó fue el final. Porque una Mandy Rose le dio como cinco rodillazos. Su finisher y un rodillazo más. Y ahí sí me gustó. Pero yo esperaba más, igual que tú. Y a lo mejor fue porque me hice unas expectativas muy altas. Porque la historia era buena. Tal vez había bajado, pero no bajó tanto y estaba bien. No era necesario sacarle un ojo a tu rival. Y yo sigo enfocado en eso. Y ya. El punto es que, pues, a mí me decepcionó la lucha. Y era algo como que, güey, o sea, yo sé que son mujeres. No soy machista. Y está bien porque no solo se enfocaron en las cuatro jinetes. Ya le están mandando oportunidad a estas dos. Pero luego te das cuenta del por qué nada más se enfocan en las cuatro. Y es que también, si no das de tu parte, pues nada más van a darle títulos a Sasha Bailey. Que claramente ya Asuka es campeona. Y Shana Baszler y Naya Jax. Pero, güey, luego te das cuenta de que Sasha Bailey, Becky Lynch y Charlotte, aunque digan que son sobrevueladas, la verdad es que sí están en otro nivel. Después de ver la decepción de Sonya y Mandy Rose. Sí, sí, totalmente. Sí, es como dices, güey. Bueno, ella sí, Asuka, que ya también se ha colado, porque Asuka es una gran luchadora y se lo merece y lo ha demostrado. Tal vez no maneje bien el inglés, pero Asuka nos ha dado buenas luchas este año 2020. Y el que diga que no, que venga y nos damos de maldazos. Sí, rópense a su madre ustedes. Sí, pero te digo, son ese tipo de cosillas. Pero a ver, volviendo al tema de Cien Punk. Te digo, volvemos al medio. Podemos crear un buen, un buen, un buen, un buen, un buen de historias. Y que realmente sean buenas y que realmente funcionen y darle diferentes trabajos nosotros como aficionados a Cien Punk, donde conocemos al señor y donde sabemos que puede funcionar y que posiblemente pueda beneficiar a la empresa. Pero al final, pues, ya no le hacen caso a los aficionados, los de WWE, ¿no? No saben aprovechar bien a sus estrellas. Y momentos como el de Cien Punk, momentos como los que te puede regalar este tipo de luchadores, sí tienden a ser elecciones erróneas, a mi parecer, de la empresa. Sí, sí, es que los luchadores, bueno, los luchadores, la empresa ha escuchado a sus fans muy, muy poquitas veces. Creo que las últimas veces que la gente escuchó a los fans fue con Becky Lynch y con Danny Ryan. De ahí en fuera, creo que ya no he visto otro caso de donde la gente escuche a, bueno, la WWE a sus aficionados, porque la gente luego gritaba con Rusev, Rusev Day, y nunca le dieron un push importante. La gente, ¿con quién más? Con... Es que tampoco la gente está apoyando tanto al luchador. Bueno, actualmente están diciendo, es que Ricochet, ¿por qué lo tienes así? No mames, güey, ¿qué te hizo para que lo andes lloviando? Pero igual la gente luego les da lo que quieren y luego andan dos días después diciendo, ay, no, es que es un bulto de mierda, no sé qué. Siempre dicen lo mismo y es lo que la gente pidió. Ese es un pedo, que la gente igual lo pide y luego anda diciendo, no, güey, es una mierda. O sea, también no puedes perder toda la WWE. A lo mejor en algunos casos sí, pero luego la gente también va a decir, no, es que es una mierda, como con Coffee Kingston. Y hubo gente que ya rápidamente, cuando Durma que te ganó, dijo, güey, este güey es un bulto. ¿Qué pedo, güey? ¿Tú qué estás haciendo, güey? ¿Qué estás haciendo, hijo? Sí, te digo, o sea, de 100 Punk, pues, son ciertas cosas que... 100 Punk, la gente sí estaría contenta y ahí sí la gente no va a decir eso de, oh, es un bulto. Hablan quienes sí que odian a Punk y les voy a decir, ya regresó su llorón. A mí me vale más, güey. Yo quiero verlo una vez más en el ring aunque me digan que soy un viudo de Punk. Me vale, cheto. Sí, mira, pues, eso es lo que vamos, ¿no? O sea, reconocer cuando hay talento, reconocer cuando se es un buen luchador, un luchador completo, ¿no? Que, bueno, para Estados Unidos es desenvolverte bien en el ring, desenvolverte bien con micrófono, generar impacto positivo y negativo en los aficionados, en fin, ciertos detallitos que muy pocos luchadores tienen. Como, volvemos a lo mismo, o sea, 100 Punk. Tú escuchas la música de 100 Punk y toda la gente es como de, no, ma, güey. Tú escuchas la música de John Cena, pasa lo mismo, ¿no? El punto que lograba hacer, o sea, lo que lograba o lo que generó John Cena por ser un luchador completo, con los puntos que acabo de mencionar, que la mitad del recinto le gritara let's go Cena y la otra mitad le gritara Cena sucks, ¿no? Entonces, o sea, independientemente de, creo yo, de lo que digan, de que, ah, ya llegó el llorón de 100 Punk y que lo odien, pues hay que ser objetivos y hay que saber que 100 Punk sí es bueno, o en la industria sí es bueno haciendo eso de desenvolverse en el ring, en el micrófono, o sea, sí es un luchador completo, ¿no? Y te digo, pues eso te genera, o sea, cuando alguien hace bien las cosas, obviamente eso te genera, ¿cómo decirlo? Este, pues te genera fanatismo y también, o sea, sí, 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 fanatismo y dinero, o sea, lo que puede, lo que pasa es que te da dinero, fanatismo y que te hablen de ti en redes sociales y en programas de televisión, que ellos es lo que buscan y le conviene. Sí, totalmente de acuerdo, o sea, y vuelvo a lo mismo, no saben aprovechar a este tipo de luchadores, no lo saben aprovechar. Exacto, amigo, yo pienso igual que tú, eso de que no saben aprovechar. Hablando de 100 Punk, yo me acuerdo también y quiero escuchar tu opinión, si es que lo viste, yo creo que sí, yo creo que todos lo conocen, la famosa Pyboom de 2011, cuando dijo, es que yo pienso que la WWE va a estar mejor cuando Vince McMahon muera, y que le pierda el micrófono. Pero después dijo, el pedo es que lo más probable es que su estúpida hija y su estúpido Gia, no, chavales, tomen el control de esta compañía y también cuando dijo que Hulk Hogan, John Cena y The Rock, o bueno, en ese entonces Dwayne Johnson, que sea el nombre real de La Roca, para los que no lo sepan, porque a lo mejor hay gente que ni idea, lo cual sería estúpido, pero el punto es que dijo que son los que le saben besar bien el trasero a Vince. ¿Tú qué pensaste en ese entonces amigo cuando escuchaste todo eso? Mira, sí me choqué, sí fue como de ¡oh, la verga! Y sí te puedo decir a la fecha que de todo lo que dijo, la mitad es verdad, o sea, tienes razón, pero, 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 aguanta, no en el sentido de que si tiene una razón, sino que la intención, la intención con que la dijo, la mitad de las cosas, yo digo que sí, son realmente lo que piensa este güey, y la otra mitad de las cosas fue como para compensar, ¿sabes? O sea, yo siento que lo que dijo con más odio y con más ganas y con más verdad de que es la forma en que él ve las cosas, fue lo de, lo de Triple H y su hija que van a arruinar la empresa, eso yo siento que lo dijo porque le nació y para compensarlo, pues, ¿qué terminas haciendo? Terminas embarrando a las estrellas top que tuvo en ese momento WWE, ¿no? Luchadores por los que la gente se desvive, como John Cena y La Roca, entonces yo digo que esa parte fue como para compensar. Sí, yo me acuerdo que tenía, ¿qué era? El año 2011, iba en la secundaria en primero, que tenía 12 años, yo ya sabía que había guión y que ya sabíamos quién ganaba y quién no, pero eso aún así me enamoró aún más de la lucha libre, pero el punto es que me acuerdo que vi eso y dije, güey, qué pedo, porque me acuerdo que era pequeño, bueno, no tan pequeño, pero ya sabía relacionar las cosas, pero yo sí dije, güey, qué poco, que ahora está soltando todo. Yo a Hulk Hogan lo conozco, no en persona, obviamente, pero sí sé quién fue y que fue una cara importante, pero también sé que este güey sí era de los que hacían sus mamadas, o sea, la gente ya sabe que Hulk Hogan sí cambiaba los resultados de sus luchas. Debrook y John Cena pues son luchadores grandes, pero que igual tuvieron mucho éxito, entonces Punk se les quitó con ellos. El punto es lo de Stephanie, es que yo siempre he tenido dudas con Stephanie, a mí me gusta ella físicamente y como luchadora, no sé qué opinar en ese aspecto y no sé cómo ser en los negocios. Triple H ya nos ha demostrado que él sí puede dar buenos combates con sus estrellas, o sea, él le da oportunidad al talento y lo ha hecho muy bien. Triple H a lo mejor como líder sí puede ser bueno, pero ya todo lo que dijo a lo mejor no fue tanto porque él piense o a lo mejor y sí de que lo fueran a arruinar, es que como dije, Punk ya tenía odio hacia Triple H y no sé si por ser esposa de Stephanie también le tiene odio a esta señora, a la Milt. Pues mira, en lo que concierne a luchadora de la Milt, pues no hay mucho que expresar, o sea, noción básica, si estás en el negocio, noción básica, ¿no? lo que concierne a negocios y a liderar empresa, totalmente no, porque cuántas veces no hemos visto que esté a cargo de SmackDown o que esté a cargo de Raw con el objetivo de hacer crecer los números, pero nada más no vemos eso, ¿sabes? o sea, yo en lo personal, si fuera Vince, dejo al mando y al toma de decisiones a Triple H, sobre todo porque como dices, Triple H ya ha demostrado esa creatividad, ese poder para realizar y para pactar buenas rivalidades y buenas luchas dentro de NXT, y eso de nada más de NXT, o sea, corrígeme, si no sé, pero desde que llegó este Triple H al mando de NXT, NXT ha tenido los mejores números y revolucionó totalmente la lucha libre y se hizo notar más y han sacado buenos talentos de esa marca, talentos que no han querido subir a lo que es SmackDown y Raw, se han querido mantener ahí en NXT, pero aún así que tú dices, si un día a ellos cambian de opinión y suben, van a ser buenos luchadores y ¿por quién fue la idea? Por Triple H. Es que hay un pedo, es que NXT, como yo lo dije, primero fue un reality show que la verdad es que la primera temporada sí me gustó y a las demás no tanto porque era lo mismo, después llegó como dices Triple H y lo cambió totalmente, lo convirtió en un show que para muchos es como que de desarrollo, a lo mejor en un principio sí, pero hoy en día ya NXT debe de ser considerada como la tercera marca de la WWE, ha construido grandes luchadores y luchadoras que algunos actualmente están en Raw y en SmackDown dando grandes rivalidades como Seth Rollins, aunque a algunos no les gusta el personaje de Mesías, igual a mí no me gusta tanto, pero Rollins sí tiene talento y con un personaje diferente puede funcionar, Roman Reigns que aunque a muchos no les guste, igual también surgió de ahí, actualmente Sasha Banks, Bailey, Charlotte y Becky también salieron de ahí, que son los que he visto que más se han aprovechado, Kevin Owens, porque hay otros que lamentablemente no han sido tan aprovechados como Sami Zayn, que acaba de regresar, pero pues él empezó bien y no más, no Finn Balor que terminó regresando a NXT, amigos, porque a él no lo aprovecharon del todo y actualmente vemos desperdiciado a Ricochet que también viene allá, Matt Riddle hasta eso lo están llevando bien en SmackDown y a Kitty Lee pues yo creo que a Kitty Lee no se tiene que preocupar porque a mí se le gusta y ya le hizo ganarle a Randy Orton. Sí, 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 no es que se preguntaban todos bien el push. Actualmente que exacto. Pero hay otros que están en NXT que igual son buenos como Adam Cole. Él, ya ha dicho que a él sí le gustaría estar en Royal SmackDown al igual que la Undisputed Héroe entonces nada más no es el tiempo de ver cuándo lo suben. Los que sí están rotundamente negados a subir son Dakota Kai que es una luchadora que se me hace muy buena. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo se? Porque ella dijo porque ella ha visto precisamente que hay luchadoras de NXT que no la han aprovechado tan bien entonces ella dice que mejor se quiere quedar ahí. Y los tres uno de ellos porque ya vivió su experiencia ahí Finn Balor Finn Balor tiene todo el derecho de decir no, ya no quiero volver ahí porque yo ya estuve ahí me desperdiciaron y otras luchadores que no quieren estar ahí son Tomas O'Champa y Johnny Gargano ellos ya han dicho su expresión de que no yo soy NXT y quiero estar aquí para siempre nada de Royer SmackDown tal vez ellos dijeron tal vez y aparezcamos en Royer Bumble Wrestlemania y en Survivor Series pero de ahí en fuera para estar al 100% ahí dijeron que no. Son talentazos te digo entonces te digo como como encargada de la empresa a la hija de McMahon no Stephanie no Stephanie no de plano no hasta yo veo a Shane McMahon mejor que Stephanie totalmente sí causa más rubuelo cada vez que aparece la neta y además él ha tenido ideas no solo de Row on the Run sino el buqueo de Royer Bumble donde McIntyre eliminó a Lesnar y él ha tenido ideas que han funcionado o sea yo si me llama si me dices a mí a quiénes pones por todo lo que he escuchado así como los que estén de creativos porque son los que mejor ideas han dado Triple H Shane McMahon Edge y Daniel Ryan que son los que han estado dando ideas y que han funcionado porque ellos sí saben ellos han vivido ahí ellos sí saben aprovecharlas ideas y Shawn Michaels también que él está con Triple H en NXT entonces yo pongo esos cinco y a William Regal bueno seis y tal vez a Paul Heyman porque ellos sí saben ya han hecho grandes historias y los que están ahorita hasta eso no han dado historias tan malas actualmente ya estamos haciendo una mejora pero todavía hay como que ideas erróneas como Otis Money the Bank que ya lo habíamos hablado o que le des el título a Bray Wyatt una semana que no lo perdió a él por conteo pero igual no le puedes dar el título una semana nada más sí sí así es así es esta esta onda amigo yo el Otis que nunca va a cajear el maletín porque no no mames no se ve ni en Bonny es bueno cómo voy a hacerlo ni siquiera sé por qué se lo dieron ya que lo pierda ya que no se hagan un favor y que lo pierda por favor por lo menos vamos a decir que lo intente canjear y que valga madres porque no mames no se ve como que sea otro que sea otro más de los que fallan a la hora de canjearlo es que es que tú ves en luego está Mike Hintyler y está Bortón y aunque sea con el maletín tú no ves cómo sea posible que lo canje y luego ves en después está el demonio Ron Strowman y ahora Roman Reigns que regresó y tú dices no Otis ya valiste sí en qué momento en qué momento va a ser válido eso honestamente y sí amigo este mira yo sé que soy el invitado y por lo tanto no tengo no tengo el poder o la facultad de de terminar tu programa pero me acaban de surgir bueno ya tenía plan de otras cosillas grabar otras cosillas para los que no sepan pues tengo otro otro podcast un podcast de deportes hay para que lo busquen en Spotify como de portafolio y el día de el jueves empiezo otro que es más de entretenimiento con una amiga con Karen no sé si te acuerdas de ella entonces estamos adelantando estamos adelantando varios episodios de ese entonces tengo que retirar mi amigo pero sin antes obviamente dejar mi conclusión del tema 100 punk que va a ser muy corta y va a ser directa 100 punk es una verga no hay más que decir voy a decir que 100 punk es mi luchador favorito está en el top uno de mis luchadores favoritos entra el top y para los que digan que yo soy un fanboy no a mi 100 punk siempre me gustó desde el día que lo vi por primera vez en la ECW y obviamente pues ya cuando fue campeón mundial de la WWE y hizo un reinado histórico obviamente a EC yo decía wey es que 100 punk es la verga mira cuantos días de reinado tu puta madre vas a ver eso y ya yo digo igual que mi amigo Aldo Chua 100 punk es la verga la gente va a decir que es un llorón y todo pero wey tiene talento tiene micro se gana la gente tiene carisma lo tiene todo para triunfar en WWE bueno lo tuvo o en otra empresa y siempre va a ser de los mejores tal vez haya mejores luchadores que él sí porque cada vez salen luchadores más talentosos pero él también tenía talento y siempre será uno de los mejores y sobre todo un gran campeón de la WWE y ojalá ojalá algún día tenga aunque sea un combate de retiro más digno que el rollo bamboy que no tenga nada en contra de WWE pero no te puede eliminar Kane de la nada bueno ya es lo único que iba a decir sí 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 total merece una batalla épica para despedirlo sí amigo completamente entonces yo como dijo el amigo ya sabemos que es el invitado pero igual hay que respetar los tiempos y las colaboraciones que hayan con otras personas entonces aquí dejamos el video del día de hoy ¿verdad amigo? sí ya volveremos para hablar igual otro día de más lucha libre con más tiempito este esto fue como más de última hora porque por el error de de grabación pero les voy a explicar rápido yo sí quería sacar el video con el compañero porque creía que él fuera el primero pero pues no no se pudo ya les dije mi error pero hoy queríamos hablar del tema de CM Punk ya lo hablamos y claro que sí en otra ocasión ya dentro de un tiempo esperemos tenerlo invitado de nuevo y tener a otras personas igual para que compartan sus experiencias y lo que ven actualmente del producto como lo hizo el compañero Alochua sí y ya también que él se dedique al podcast nuevo que va a tener qué bueno amigo qué bueno qué bueno con la compañera Karen es que la gente no va a saber quiénes son porque obviamente ellos no nos conocen es el ciclo de nosotros que nos conocimos en nuestra época de universitarios amigos pero bueno vamos a despedir el video del día de hoy para que ya el compañero pueda hacer sus proyectos de igual manera y decirle la mejor suerte de todas en ambas en de portafolio y en el otro que no no escuché el nombre no lo mencionaste así amigo no no lo mencioné el primero donde el mío este es de portafolio solo deportes películas series documentales análisis entrevistas de todo relacionado al mundo del deporte y el otro se llama sin llorar y ella y yo expresamos nuestras opiniones acerca de ciertas tendencias acerca de ciertos temas y las decimos como pues sin filtros no hay filtros las decimos así tal cual y pues nada más para entretener a la gente de repente pues si se ríen chido no es comedia no somos comediantes obviamente pero buscamos entretener a la gente con ese segundo podcast el de sin llorar que también ya está en spotify y algunas otras más aplicaciones entonces ya saben amigos busquen al compañero Aldo Choa en spotify para que escuchen lo mejor del deporte en el portafolio y en otras cosas que mencionó cine series comedia y todo eso igualmente busquen su colaboración con la compañera Karen también en spotify dijiste ya cuando cuando se escuchen otras redes sociales también les estaré informando para que igual echen un vistazo sin llorar dijiste verdad y sin llorar igual en instagram nos encuentran igual como sin llorar podcast ahí está amigos ahí los los siguen y nos apoyen a todos que queremos crecer en nuestras cosas ojalá y cada uno no solamente nosotros tres igual los otros que están fuera les vaya muy bien y bueno chicos hasta aquí llega el video del día de hoy espero que lo hayan disfrutado con la primera colaboración del canal con el compañero Aldo Choa rápidamente para decir muchísimas gracias compañero por participar una vez más y esta vez ahora sí oficialmente en el canal muchas gracias ojalá ojalá si salga todo bien todo perfecto después de que terminemos de grabar esto este muchas gracias por invitarme muchas gracias por tenerme en cuenta para tus proyectos amigo y aquí andamos claro que sí en alguna otra ocasión nos ponemos de acuerdo con él en unas dos o tres semanas para hacer otro video y ustedes podrán seguir viendo contenido como este ya saben reviews de los shows de los pay-per-views las predicciones igual los los gameplays sobre todo el San Andreas que es el que más el que más tendencia genera aquí en el canal tendrán diferentes temas de la WWE igualmente y que este video espero salga la siguiente semana si no es que en esta semana sábado o domingo igual para que los que no puedan verlo le echen un vistazo al podcast que igual va a estar ahí disponible y bueno ya sin más que decir nos despedimos gracias por estar un día más aquí en el Brogays S nos vamos y yo me voy a la sala porque va a empezar en NXT y quiero ver quién gana esa fatal de 4 así que amigos nos vemos en una próxima ocasión chao amigos adiós adiós y bueno chicos hasta acá llega este video del día de hoy o el video del día de hoy perdón esto que fue hablando de CM Punk con el compañero Aldo Ochoa esta segunda parte que fue muy importante y que completaba el primer video que salió la semana pasada el día viernes una semana después salió esta segunda parte el video el video completo duraba una hora con 17 minutos pero decidí no hacer el video completo o dejarlo así completo y dividirlo en dos partes para que tampoco se les hiciera mucho un video de una hora aún así estuvo interesante hacer esta esta video porque es la primera colaboración que tengo en el canal y obviamente alguien que yo conocía o que conozco más bien que estudié junto a él en la universidad y esto fue un video muy importante y es algo totalmente diferente a lo que se hace en el canal ya saben que en el canal hacemos gameplays predicciones y también subimos los reviews de los shows y de los pay-per-views que últimamente no lo he estado haciendo es por falta de tiempo pero no se preocupen que pronto regresarán las reviews sin ningún problema y obviamente quiero hacer más videos de esto de la WWE pero hablando también de rivalidades curiosidades historias de pay-per-views historias de luchadores y eso poco a poco lo voy a ir haciendo de hecho ya tengo la idea de uno y estoy escribiendo el guión para sacarlo muy pronto posiblemente para el mes de noviembre y bueno espero que les haya gustado y obviamente como les dije en la introducción del video acá abajo en la descripción del video podrán encontrar ambos podcasts del compañero Alochoa de portafolio y el que está haciendo con la compañera Karen el cual se llama Sin llorar y espero que también disfruten de los podcasts de estos dos compañeros porque creo que valen muchísimo la pena yo si tuviera Spotify los escucharía pero yo no tengo la aplicación y la verdad es que no me llama la atención bajarla entonces pues si ustedes tienen la aplicación y quieren escuchar un buen podcast ahí tienen de portafolio o Sin llorar y sin más que decir y sin más que agregar me voy a despedir de ustedes de la única manera en la que lo hacemos en este canal y es que si te gustó el video del día de hoy por favor le des un me gusta porque con eso me apoyas muchísimo y sé que te encanta o bueno más bien te gusta el contenido y así pues traer cosas diferentes y obviamente los videos más temprano que tarde de igual manera que por favor este compartas este video con tus amigos con tus amigas con tu familia con tus conocidos en tus redes sociales Facebook Twitter Instagram en los grupos de Facebook digo de Messenger perdón en tus grupos de Messenger y de Whatsapp y de igualmente en las páginas de Lucha Libre en Facebook y en todas esas cosas que comentes acá abajo que te parecieron estos dos videos las dos partes de Hablando de Cien Punk y tú bien y qué piensas tú piensas que algún día regresará a tener una última lucha o no y lo último y lo más importante es que por favor te suscribas al canal para que así esta familia del Brogainsex siga creciendo y no nos quedemos estancados sé que tengo que trabajar duro y darle dedicación al canal y eso lo voy a hacer no se preocupen y van a tener más videos pues espero no todos los días pero más temprano que tarde y bueno chicos ya ahora sí sin más que agregar y sin más que decir yo me despido espero que tengan una buena tarde que tengan un buen día que tengan una gran semana o que hayan tenido una gran semana que disfruten el fin de semana y nosotros nos vemos en un próximo video que no sé cuándo será pero espero que sea más temprano que tarde y obviamente sin más que decir y sin más que agregar una vez más creo que lo dije tres veces me despido de ustedes tengan una buena tarde nos vemos cuídense chicos y chicas chao so far away from knowing where I'm going and trying hard to find out who I am they all say that I don't know what I'm doing I say they don't hardly understand why can't they remember but I'll never forget I'm never satisfied with what I'm doing I always want to do better I always want to be bigger one life one chance gotta make it right you give what you give cause they make you trapped inside a place that won't take you they want you to be what they make you it's already over and done when you're young it will all get better now I am the voice of the voiceless those who do not cheer you are my soldiers this is my revolution my revolution is going to destroy yours they'll give what you give cause they make you I am the trapped inside because this is true this is real this is straight edge I am the greatest player that's it welcome to your day my addiction is wrestling my name is CM Punk I am a guy for all intents and purposes never should have even made it to the WWE he did it CM Punk has done it for the second straight year CM Punk is Mr. Money in the Bank CM Punk is doing it he's casting money in the bank GPS oh he's the champion I have a lot of things I want to get off my chest for almost six years I have proved to everybody in the world that I am the best on this microphone in that ring even in commentary nobody can touch me CM Punk GTS Connecting GTS Connecting oh my god oh my god I have become the most successful WWE champion of all time how these dreams can come under when you're young step off the train all alone at dawn back into the home where I was born sun in the sky never raised the night to me I have become the most successful the most successful the most successful I have become the most successful the most successful I have become I have become